Bien, pues continuamos acá en la premiación con otras de las campeonas por acá de la Copa Coca-Cola Alianza 2015. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Pisanes! ¿Otra vez cómo se llama el equipo? ¡Pisanes! Bien, pues aquí me van a dar el nombre de cada una y su posición. Sara. Eso. Sonerme. Ok. Alexis, forward. Ok, en inglés y en español no hay problema. Nayeli, defense. Jennifer, stopper. Elito, midfield. Vanessa, midfield. Eric. Eric, el coach. Chas, center, defense. Jacqueline, escada. Chas, center, midfield. Daniela, defense. Larissa, portera. Eso, Clarissa. Midfield. Larissa. Oh, come on. Larissa. Anna, stopper. Sofia, defense. Katie, center, mid. Jaylene, forward. ¿De qué escuela? ¿De qué calle school son? ¿De qué calle school son? Bueno, felicidades, pues, a otro de los equipos campeones. Informando a Luis Lin para gocampeones.com. La porra y la porra. La porra. Muchas gracias. No, 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 no.